¡Aplausos! 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 También me gustaría agradecer sobre todo a otras personas que han estado vinculadas en tres formaciones de los años, empezando por la pandemia de Almeida, Odebrecht, y a todas las personas que han estado estudiando, y en especial también a Juan Carnaval, que ustedes suficientan y lo que les cree que no es una categoría inferior como la nacional y la nacional de las personas que han estado estudiando. Por supuesto, también el agradecimiento al acentamiento, que el único que tiene que ser su apartamento sería más absolutamente imposible llevar adelante con este proyecto. Me gustaría también agradecer a lo que son los participadores del Estado de Almeida, Maradona, Ildo Montefuegos, la Comunidad Morro Agua, José Ricardo Sabera, Diputación de Cali, Carillo Larga, César y el N.C.A. a la familia de Pérez Manuela. Por último, también me gustaría agradecer la presencia de los otros presidentes de los clubes, como el Club de Palombano, el Club Deportivo 04 y el Club Deportivo de Palombano. Gracias. 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 Gracias.